un saludo a todos hace un tiempo hice esta publicación en mi blog sobre cómo enviar valores a un formulario en google desde un archivo excel si a través de macros en el código que se muestra en esta publicación nosotros usamos la propiedad name de los para poder enviar la información a través de ellos si google phone ha hecho una actualización en sus formularios a la fecha y ha modificado esta parte de los names y si nosotros le damos inspeccionar elementos no encontramos los names en algunos inputs bueno te explico técnicamente qué es lo que ha lo que ha pasado han creado un código javascript que alimenta a los inputs con la propiedad name a través de estos input que estamos visualizando ahora es decir hay el doble de inputs como así luís no no entiendo muy bien ya cuando trabajamos con excel nosotros podríamos tener un valor digamos en la celda a 2 y en la celda b2 colocamos que es igual a la celda 2 tal que si nosotros realizamos algún cambio en la celda a 2 automáticamente esto se vería reflejado en la celda b2 ante cualquier cambio si algo así algo con esta lógica se ha realizado pero desde web tal que nosotros escribimos información en estos input visuales y hay un código que lo que hace es copiar lo que nosotros escribimos y lo guarda en otro input que si tiene la propiedad name entonces cuál es nuestro trabajo obtener la propiedad name de esos input de esos input ocultos que se encuentran ocultos en todo el código html y vamos a obtener estos estos name lo ideal sería explicar estos detalles en un curso quizás más adelante cree un nuevo curso en donde explique estos conceptos a detalle el objetivo de este vídeo es poder enviar datos desde excel a un formulario en google si esto lo vamos a trabajar mejor con un navegador llamado firefox si ingresamos a firefox y le vamos a dar en inspeccionar elemento también firefox nos va a ayudar a realizar un mejor análisis que tiene este formulario con el servidor si completamos los datos y antes de dar clic en el botón de enviar si este campo es numérico antes de dar clic en el botón enviar vamos a dar clic en red buenas y desde acá vamos a analizar la comunicación que tiene con el servidor y podemos visualizar que ya existen tres filas que representan esas tres filas representan los tres inputs visuales que se están comunicando con los tres inputs ocultos por eso tenemos tres filas muy bien vamos a dar clic en el botón de enviar y quiero que presten atención a cómo se actualiza esta vista el primero es el que nos importa y vamos a dar clic sobre él y aquí tenemos la respuesta y la solicitud en el cual se encuentran los parámetros que estamos enviando si vamos a cabecera vamos a encontrar el tipo de contenido el servidor el servidor origen alguna cookie alguna variable decisión que se vaya a crear pero esto no es de nuestra importancia en este momento nosotros sólo queremos saber el nombre de las variables una forma rápida de obtener el nombre de las variables es seleccionando la línea y dando clic derecho y luego seleccionar editar y volver a enviar así podemos obtener el nombre de las variables más rápido y aquí ya tenemos el nombre de las tres variables qué es lo que vamos a hacer vamos a copiar el código vba que compartí en mi blog que también se los voy a dejar en la descripción de este vídeo copiamos lo pegamos en un módulo en blanco vamos a modificar la web la cual lo podemos obtener de aquí si seleccionamos copiamos y ahora vamos a borrar esto y lo pegamos muy bien y en las variables lo colocamos en enviado seleccionamos borramos regresamos a firefox copiamos las variables con los valores que enviamos pegamos acá en el espacio en blanco fue reemplazado por un más normal lo pueden borrar y colocar el espacio en blanco la idea es que acá en vez de colocar estos valores de prueba coloquen alguna variable concatenada con los ampers y las doble comillas al cual se trabaja en vba lo corremos paso a paso y se ejecutó correctamente y listo eso ha sido todo la información ya fue enviada el formulario y ésta se almacenó en google en una hoja de cálculo cualquier duda o pregunta me lo puedes dejar en los comentarios este archivo se los estoy dejando tal cual en la descripción del vídeo si lo pueden descargar y modificar de acuerdo a su necesidad recuerden que ya tenemos grupo de whatsapp si ahí también les dejo el link de invitación al grupo en la descripción del vídeo gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo gracias 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 y Gracias por ver el video.